Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con muchísimo gusto. Son las 7.31 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene un ambiente fresco, 16 grados centígrados. Se registran el viento del noreste a 3 kilómetros por hora. La humedad se ha elevado al 66% y la presión atmosférica también se elevó. Nos marca 1024 milibares. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, estará dominando un cielo medio nublado. Por la mañana se prevé una mínima de 9 grados y para la tarde se recupera el termómetro, marcando una máxima de hasta 21 grados centígrados. Mientras tanto, el día domingo seguiremos con las mismas condiciones de cielo. Cielo medio nublado, la mínima de 10, la máxima alcanzando los 22 grados. Para la próxima semana se espera un cielo muy cambiante de completamente despejado a mayormente nublado, con valores mínimos oscilando entre los 8 y los 10 grados y máximas que estarán reportándose desde los 17 grados hasta alcanzar los 25 grados centígrados. A continuación, le presento la imagen de satélite. Se puede apreciar el frente frío número 28, ya con características de estacionario, que se extiende desde los Estados Unidos hacia el centro del estado de Tamaulipas. Este fenómeno avanzará hacia el sureste y a lo largo de su paso mantendrá nublados, con precipitaciones dispersas de ligera a moderada intensidad sobre algunas regiones del noreste y oriente del territorio nacional. Además, la masa de aire frío que lo acompaña mantendrá un ambiente fresco en la mayor parte de la República Mexicana, sobre todo en el transcurso de la noche y en el transcurso de la mañana, además de evento norte moderado con rachas de hasta 50 kilómetros por hora que se estarán registrando sobre el litoral del Golfo de México. Tenemos un sistema de alta presión que se localiza al sureste de nuestro país, que estará manteniendo tiempo estable en dichos sectores sin probabilidad de precipitaciones. La entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico hacia sectores del occidente y centro del territorio nacional estará manteniendo posibilidad de lluvias ligeras y dispersas a lo largo de las próximas 24 horas. Tenemos también que el día de mañana el frente frío número 28 de la temporada estará alcanzando el norte del estado de Yucatán y este fenómeno estará manteniendo todavía un ambiente frío en gran parte de la República Mexicana, como acabo de comentarles, sobre todo en el transcurso de la noche y en el transcurso de la mañana, sobre la tarde se estará recuperando la temperatura. También continuará el evento norte moderado con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y tendremos también posibilidad de precipitaciones en los estados que se encuentran sobre la vertiente del Golfo de México y en los estados que conforman la península de Yucatán. Se prevé que para la próxima semana llegue un nuevo frente frío ingresando por el norte del estado de Chihuahua y del estado de Coahuila. Mientras tanto, para el día de mañana en Tijuana se prevé un cielo parcialmente nublado. La mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 26 grados centígrados. En Guadalajara condiciones de cielo también medio nubladas con posibles precipitaciones, una mínima de tan solo 2 grados y una máxima que llegará a alcanzar los 23. En Acapulco completamente despejado, la máxima de 32, la mínima será de 19 grados. Sobre Saltillo se prevé un día muy frío mañana ya que la mínima llegará a tan solo 1 grado centígrado y la máxima alcanzará los 19 con condiciones de cielo completamente despejadas. En Chihuahua un cielo libre de nubes, una mínima negativa de menos 2 grados, la máxima alcanzando los 20 grados centígrados. En Veracruz posibles precipitaciones para el día de mañana con una máxima de 24 grados centígrados. En Cancún condiciones de cielo mayormente despejadas y la máxima alcanzará los 25 grados. Mientras tanto, al noreste mexicano, en Tampico un cielo medio nublado. Mañana sábado posibles lluvias, la máxima marcando los 24. La mínima llegará a descender a los 12 grados centígrados. En Torrión completamente despejado, el termómetro oscilando entre los 2 y los 24 grados. En el DF una mañana muy fría de 3 grados. Para la tarde la máxima templada de 20 grados centígrados con un cielo medio nublado. Al noroeste mexicano condiciones de cielo también medio nubladas, con temperaturas máximas entre los 28 y los 29 grados. En el estado de Texas completamente despejado. Mañana sábado con valores mínimos entre los 3 y los 5 grados y máximas que sobrepasarán los 20 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se prevé a las 7 con 27. La apuesta será a las 6 con 15 minutos. Lo que nos estará dando un total de luz solar de 10 horas con 48 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este jueves 23 de enero a las 11 de la noche con 20 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los avances del pronóstico de tiempo. Más adelante los espero con más información. ¡Gracias!